Y a ver, bueno, este tan flaco, parece esos tindillos de allá de Michoacán. A ver, compadre, ¿cómo, este, usted, usted habla español, ah, este, ¿You speak Spanish? No. ¿No speak Spanish? No. Este, ¿You speak English? No. Ok, la chingada, entonces, por fin, ¿cómo le digo que si habla inglés o no le digo? Que si dicen que si eres güey. ¿Qué? No dice que no, o sea, solo así. No. ¿No? Ok, compadre, bueno, déjame decir, este, ¿sabes qué? Dicen que Obama aplicó las leyes para sacarlos de migración, ¿tú sabes de qué se trata eso? De pelo, güey. ¿Qué? No, este cabrón, eso es lo que pasa, que los americanos no saben nada. A ver si no hay uno por aquí que sea americano, porque no sé. Venga, saluda mejor a México, vato, venga. Arriba, México, cabrones. Eso sí me gustó, agárrate el pito, bien, vale, para que le pites bien. A ver, avienta el telco mexicano, a ver si es cierto como a esos cabrones mexicanos que nos han testado. Venga, venga, venga. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Viva! 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 El nuevo disco de Tierra Cali, cuando uno es novio se trata de abrazos y besos, ya cuando se casan no se dan ni besos ni abrazos, mejor trátense como dice esta canción de Tierra Cali, como cuando éramos novios. ¡Viva! 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 ¡Viva!